hola amigos espero se encuentren muy bien yo soy daniel como saben hace un par de meses analice el mi 9t y en ese vídeo comentaron que probara la versión pro así que en esta ocasión les traigo mi análisis y mi experiencia con el mi 9t pro comencemos lo primero que quiero mencionar es que esta versión pro comparte muchas cosas con su hermano menor empezando por el diseño que es prácticamente el mismo tanto en dimensiones como en la paleta de colores y por cierto ahora sí pude probarlo en rojo el cual para mí es el más bonito pero bueno mantenemos cristal protegido con gorilla glass en ambos lados ese acabado de degradado que se ve muy bonito y una sensación bastante agradable cuando lo tienes en mano es muy cómodo incluso diría que es compacto y ligero teniendo en cuenta que es un equipo de una gama relativamente alta de igual forma se mantienen todos los detalles como la inclusión de un jack de 3.5 para los auriculares el cual tiene un jack high five algo que no comenté en el análisis del mi 9t porque sinceramente no lo ocupe ya que casi todos mis auriculares son inalámbricos y los pocos que tengo de cable no son compatibles entonces no pude probarlo y pasa lo mismo ahora en este mi 9t pro tampoco lo he podido probar pero bueno lo comento porque si ustedes tienen algunos audífonos alámbricos compatibles podrán hacer uso de él también se mantiene la posibilidad de usar dos nano sim ese diseño todo pantalla con el mecanismo de cámara pop-up en la parte superior junto con un led de notificaciones lector de huellas bajo la pantalla usb c y claro también conserva las ausencias que se tenían como la falta de certificación ip puerto infrarrojo y slot para tarjetas micro sd entonces de manera general mi conclusión aquí es la misma que con el mi 9t es un equipo bonito compacto que se siente de bastante calidad eso sí un poco resbaladizo y con tendencia a ensuciarse fácilmente con las huellas xiaomi incluye una funda de plástico bastante sencilla pero que soluciona ese pequeño detalle así que en general me ha gustado si hablamos de la pantalla tenemos un panel super amoled de 6.4 pulgadas resolución full hd plus con 403 píxeles por pulgada protegida con gorilla glass 5 compatible con hdr 10 y un ratio del 86.1 por ciento la calidad del panel es buena la interpretación del color es correcta así como los ángulos de visión y el brillo en exteriores sinceramente cumplen prácticamente cualquier escenario puedes calibrar los colores y la temperatura a tu gusto creo que es una buena pantalla claramente no es la mejor pero para el precio que tiene el equipo la experiencia es sumamente positiva retomando el lector de huellas este también funciona de forma correcta no es el más rápido que he probado pero es bastante preciso también se tiene reconocimiento facial aunque en estos tiempos donde debemos usar cubrebocas no funciona tan bien por lo menos yo he ocupado mayormente el lector de huellas pero puedes llevar activo ambos y usar el que más se acomode a tu gusto o a la situación si pasamos ahora con el audio tenemos un altavoz ubicado en la parte inferior que proporciona buenos resultados no es el más potente pero la calidad es buena no presenta distorsión y como dije antes tienen ese dak high five por si quieren disfrutar de una mayor calidad al usar audífonos alámbricos pero bueno como siempre hago les dejo un pequeño clip para que lo escuchen ustedes mismos disfrútenlo estamos de regreso y para terminar con lo multimedia hablemos de las cámaras en concreto tenemos tres en la parte trasera siendo la principal de 48 megapíxeles focal 1.8 un ultra gran angular de 13 megapíxeles focal 2.4 y un telefoto por 2 de 8 megapíxeles y focal 2.4 podremos grabar hasta 4k a 60 fotogramas por segundo mientras que la cámara frontal es de 20 megapíxeles focal 2.2 la aplicación es muy similar a lo que teníamos anteriormente contamos con diferentes modos como el nocturno el pro retrato y 48 megapíxeles ya que las fotos normalmente quedan en 12 megapíxeles la app funciona bien la velocidad de enfoque obturación y cambio de modo es adecuada y ya hablando de los resultados también me ha llevado una grata sorpresa aunque sobre el papel son los mismos sensores que el mi 9t al tener un procesador diferente el procesado de imagen cambia y se nota en algunas situaciones me ha gustado el rango dinámico la interpretación del color el nivel de detalle incluso los resultados con el ultra gran angular no están mal el telefoto vendría siendo el más flojo pero en general los tres sensores cumplen y se pueden obtener buenas fotografías tampoco puede hacer tomas muy complejas por el tema de la pandemia pero estoy satisfecho con los resultados el vídeo y la cámara frontal también tienen una calidad correcta esta última no es tan buena como las traseras pero para una selfie ocasional cumple de igual forma hice algunas fotos con un port de la gcam para que vean las diferencias que sin ser muchas si se llega a apreciar cierto cambio en la interpretación del color el nivel de detalle el rango dinámico y el modo nocturno díganme en los comentarios cuál les gustó más y bueno dejando lo multimedia de lado vamos con las especificaciones en concreto tenemos el snapdragon 855 la gpu adreno 640 6 gigas de ram y 128 gigas de almacenamiento sin posibilidad de expandir vía micro sd aclaro que existen otras variantes en cuanto a memoria interna y ram pero la que yo pude probar fue la antes mencionada y aquí no quiero alargar mucho esto así que de manera rápida les diré que el rendimiento es muy bueno si bien es cierto que no es el procesador más reciente este 855 sigue funcionando muy bien es superior a varios procesadores de gama media actuales prácticamente puede con todo ya sea navegar por internet redes sociales y claro en los juegos lo único que noté fue que en fortnite un juego bastante popular no corre a 60 fotogramas por segundo únicamente a 30 esto no es un problema del equipo pues el hardware es suficiente para que corra 60 sino un tema del juego en sí por ahí leí que hay una forma de forzar esa mayor tasa de fps pero al menos yo no lo intenté fuera de eso el rendimiento como dije es excelente no creo que alguien quede insatisfecho se calienta un poco después de jugar títulos exigentes pero nunca a tal punto de ser incómodo así que en general este equipo sigue siendo muy competente en cuanto a rendimiento se refiere y ahora en cuanto al software tenemos android 10 y mi ui 12 de igual forma aquí no me voy a alargar mucho pues ya hice un vídeo hablando sobre mi ui 12 y mi experiencia te lo dejo en una tarjeta y en la descripción por si quieres echarle un vistazo de manera rápida les comento que desde ese vídeo recibí una actualización que únicamente incorporaba un nuevo parche de seguridad por lo demás es lo mismo que comenté en el vídeo pasado y ahora respecto a la conectividad obviamente tenemos 4g dual sim gps con a gps bluetooth 5.0 wifi de doble banda usbc y otg en el tiempo que llevo usando el equipo no he tenido problemas en este apartado el wifi las redes móviles el bluetooth funcionan correctamente y la experiencia ha sido satisfactoria por último hablemos de la autonomía en concreto este mi 9t pro tiene una batería de 4000 miliamperes compatible con carga rápida de hasta 27 vatios aunque en la caja sólo se incluye un cargador de 18 así que si quieres los 27 vatios tendrías que comprar un cargador compatible además no cuenta con ningún tipo de carga inalámbrica y bueno aquí mi experiencia ha sido algo mixta pues algunos días logro obtener unas 6 y 7 horas de pantalla mientras que otros días no logro pasar de las 5 esto es un poco raro y se lo atribuyo más que nada a miui 12 pues no creo que esté todo lo bien optimizada que debería y espero que con alguna actualización logren mejorar esto pues la autonomía sin ser mala considero que podría ser mejor y bueno amigos eso sería todo en conclusión y contestando la pregunta de si todavía es recomendable este mi 9t pro yo diría que sí sobre todo porque puedes encontrarlo a un precio bastante atractivo entre los 7 mil u 8 mil pesos mexicanos que para lo que ofrece creo que es un precio bastante competitivo porque el equipo el equipo es bueno y aunque tiene ciertas carencias de manera general cumple en todos los apartados los únicos problemas que tiene al menos para mí son que ya no es tan común encontrarlo en venta porque ya no se fabrica y el segundo es que existe el poco f2 pro un equipo que es un poco más caro pero tiene mejor procesador mejor batería entre otras cosas que pueden ser importantes y justificar ese ligero aumento de precio pero si tienes un mi 9t pro en estos momentos no veo tan necesario que actualices a un modelo más reciente creo que este equipo seguirá funcionando muy bien por un buen rato pero bueno amigos ese ha sido mi análisis y mi experiencia me encantaría conocer la suya en los comentarios yo me despido deseándoles un excelente día y recordándoles que nos veremos muy pronto en un próximo vídeo chao